En lo que llevamos de año 2017, las donaciones y trasplantes han crecido un 29% en Aragón. En estos cinco meses se han realizado 47 trasplantes, 26 procedentes de donantes cadáveres y 7 donaciones en vivo. Vida, como la que recibió José Luis hace ya 12 años, es el único español trasplantado de intestino que irá a los Juegos Mundiales de Trasplantados. Hace 12 años que José Luis fue trasplantado de intestino, una cirugía muy complicada que solo se realiza en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Fue el segundo caso en España después de su hermana Miriam ya fallecida y tras él solo se han hecho 18 más. José Luis puede llevar una vida normal, será el único trasplantado de intestino que participará en las Olimpiadas de Trasplantados y lo hará en cinco disciplinas. ¿Limitaciones? Bueno, yo creo que las que uno mismo se quiera poner, las que uno se quiera poner. Tampoco practico unos deportes muy arriesgados o de mucha actividad física. Evidentemente mi situación no es la situación de otros trasplantados. Yo tengo muchos más hándicaps que un trasplantado de riñón o un trasplantado de hígado. Los 47 trasplantados aragoneses en 2017 recibieron mil años de vida gracias al incremento de las donaciones de órganos, un 29%. Casi todas proceden de cadáver, con una edad media de más de 70 años. El reto está en encontrar más donantes vivos y lograr más órganos de enfermos a corazón parado. Este es un programa que está en marcha en el hospital clínico desde diciembre del año pasado, que se va a incorporar el hospital Miguel Servet a lo largo de este año y que será con casi toda seguridad la fuente de un 20% de nuestros donantes en los años próximos. Crecen también las donaciones de tejidos. Por ejemplo, Médula, más de mil donaciones en cinco meses. Gracias.